¡Duba, duva, duva! ¡Dura! ¡Ay, ay, ay! ¡Debo lavar mis manos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Papi, papi, ven aquí! ¡Alice, qué ocurre! ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? ¡No tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está bien, iré yo! ¡Todos los dulces serán míos! ¡Vamos, dame los dulces! ¡Mientras más, mejor! ¡Oh, no! ¿Dónde están los dulces? ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Hazte a un lado! ¡Déjaselo a una profesional! ¡Vamos, regadera! ¡Hazlo rápido! ¡Quiero esos dulces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde están los dulces? ¡Estos solo son envoltorios! Bueno, ¿funcionó? No, no funcionó. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Hagámoslo juntos. ¿Te parece? Ok. ¡Oye, regadera, danos más dulces! ¡Dulces, dulces, dulces, dulces! ¡Vamos, deprisa! ¡Dulces! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué salió? ¿Dónde están los dulces? ¡No, no, no! ¡Ula, na! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Wow! ¡La palabra mágica es por favor! ¡Claro! ¡Estoy cansada! ¡Es hora de vacaciones! ¡Go! ¡Me iré al sur! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju-joo! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Wii! ¿Qué debo empacar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto es lo que necesito! ¡Yupi! ¡Uf! ¡Estoy lista! ¡Adiós! ¡Me voy de viaje al mar! ¡Gubai! ¡Gubai! ¿Por qué esto tarda tanto? ¡No! ¡Gubai! ¡Gubai! ¿Dónde está la playa? ¡Gubai! ¡Oh! ¿Has visto el sol? ¿La playa? ¡No! ¡Oh! ¡Ali's! ¡Ya no hay boletos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Dónde estoy? ¡Alice! ¡Alice! ¡Nice! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Mami, veamos a jugar! ¡Sí, claro! ¡Mañana! ¡No! ¡Mamá está en todos lados! ¡Tengo cinco mamás! ¡Puedo hacerlo! ¡Debería ayudar a mamá! ¡Sí! ¡Sombre! ¡Yupie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh no! ¡Qué hermosa! ¡Uy! ¿Pero qué diría mamá en este caso? ¡Oh oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oh no! ¡No funciona! ¡Ok! ¡Ayudaré a mamá con la cena! ¡Mamí! ¡Oh no! ¡Oh oh! ¡Mam, mam, mam! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué ocurre? ¿Alice? ¡Upsi! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Estaba limpiando! ¿Qué usaste? ¡Use esto! ¡Oh no! ¡Esto es para los platos! ¡Esto es para la ropa! ¡Ejá! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¡Al menos lo intenté! ¡Ejá! ¡Esto es para limpiar los vidrios! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Yipi! ¡Nice! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Go! Debería enseñarte a cocinar ¡Ajá! ¡Seré una buena ama de casa! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Oy! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Ay, ay, ay! ¡Como si fueses una bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Lo limpiaré! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te caíste! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Duba, duba, duba! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡No quiero! ¡Duba, duba, duba! ¡Oh! ¡Ula moto! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Aburrido! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Papi! ¡Esto es de Eva! ¡Ey! ¡Qué pasa contigo! ¡Oh! 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 ¡Autitos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah! ¡Yup! ¡YES! ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! ¡Wua! ¡Yup! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás comiendo dulces antes de cenar? ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Ah, Liz! ¡Qué desastre! ¡Mira esto! ¡Oh, no! ¡Te comportas como toda una bebé! ¿Qué? ¿Yo? ¿Una bebé? ¡Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? ¡No, no, no, no! ¿Quieres dormir? ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Alice, déjame dormir! ¡Levántate! ¡¿Por qué duermes? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡Ah! ¡¿El cumpleaños de Eva?! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? Es el cumpleaños de Eva. ¿Qué hacemos? Tú eres el mayor, ¿no? Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva. ¡Vamos, rápido! Ajá, una fiesta de cumpleaños, ¿cierto? ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! Traeré algo más. No, esto no. ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¿Pero qué? No sirve. Esto no es... ¡No! ¡Globos, los tengo! ¿Por qué eres tan lento? Necesitamos un regalo. ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! Papi, tienes tu propia motocicleta. Está bastante bien. Esto será suficiente. Así está bien. ¿Hola? Alice, ¿qué debería comprar? Ella adora los unicornios. Ajá, ya sé. Ok. ¿Hola? Alice, ¿consigo unicornios? Son juguetes. Búscalos en la tienda. ¡Ay, papá! Alice, todo está acá. Haremos una gran fiesta. Y el sol brilla mágicamente. Sí, un brillante día de primavera. Espera. Estaba nevando el día que Eva nació. Alice. ¿Eva? Eva, ¿quieres un biberón? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ups! Espera un momento. ¡Aaah! Ya casi termino. Muy bien. ¡Lo limpiaré! ¡Ups! Está muy manchado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es agua caliente! ¡Aquí no pasó nada! ¡No lo notará! ¡No lo notará! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Bank, bank, bank! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Por favor, basta!